Hoy hablaremos acerca del libro más distribuido de la historia y que por muchas personas es considerado muy valioso. ¿Sabes cuál es? Estás en lo correcto. La Biblia. La Biblia es el libro más antiguo y a la vez actualizado que ha existido. La Biblia ha tenido una gran influencia en la literatura y la historia. Se estima que supera los 5 mil millones de copias. Es ampliamente considerado como el libro más distribuido de todos los tiempos y se ha traducido a más de 3 mil idiomas. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia viene de la palabra griega Biblia, que significa libritos. Con el tiempo, este término griego se usó para referirse al conjunto de libros que componen la Biblia. La Biblia es más que sólo un libro. Es una preciosa biblioteca de 66 libros, algunos cortos y otros bastante largos, que contienen leyes, profecías, historias, poesías, consejos y mucho más. Siglos antes del nacimiento de Cristo, judíos o israelitas fieles escribieron principalmente en hebreo los primeros 39 libros. Esta es la parte de la Biblia llamada con frecuencia el Antiguo Testamento. Los últimos 27 libros fueron escritos en griego por cristianos y son muy conocidos como el Nuevo Testamento. Según las pruebas internas y las tradiciones más antiguas, los 66 libros fueron escritos durante un periodo de unos 1600 años, desde cuando Egipto era una potencia dominante hasta cuando Roma controlaba el mundo. Estas dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, juntas forman un solo libro, las Sagradas Escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? Dios es el autor de la Biblia, pero usó a unos 40 hombres para escribirla. Algunos de ellos fueron Moisés, el Rey David, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios puso sus propios pensamientos en la mente de los escritores para que pusieran su mensaje por escrito. Como la Biblia contiene el mensaje de Dios, se le llama la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo. Imagina que un empresario le pide a su secretario que escriba un mensaje en su nombre. Aunque solo le dé las ideas principales, ¿quién es el autor del mensaje? Pues, el empresario. Lo mismo pasa con la Biblia. Aunque Dios usó a hombres para escribir su mensaje, en realidad él es el autor. ¿Dónde están los escritos originales de la Biblia? Hasta donde se sabe, ninguno de ellos se ha conservado. Los escritores de la Biblia usaron materiales como papiro y pergamino. Pero estos materiales se deterioran fácilmente. Sin embargo, durante siglos, escribas profesionales copiaron los escritos una y otra vez con mucho cuidado. Así, se conservó su contenido para las futuras generaciones. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de la creación de Dios, de su nombre, de las mentiras que se han dicho sobre él y cómo limpiará su nombre, el propósito que tiene para la tierra y la humanidad, y brinda consejos prácticos para la vida. ¿Se ha cambiado la Biblia? No. Al comparar los manuscritos antiguos con las Biblias actuales, los expertos han comprobado que el mensaje original prácticamente no ha cambiado. ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia? En la actualidad, la mayoría de los lectores no entienden los idiomas en los que se escribió la Biblia originalmente. Por esa razón, las personas necesitan una traducción en un idioma que entiendan bien. Así, pueden leer y comprender correctamente el mensaje de Dios. Una buena traducción de la Biblia combina de forma equilibrada la traducción literal con un lenguaje moderno y fácil de entender. ¿Quién decidió el contenido de la Biblia? Como Dios es el autor de la Biblia, fue Él quien eligió su contenido. Te invito a conocer este fascinante libro a través de la lectura. Luego de leerlo, medita en lo que has leído, y no solo eso, practica su contenido. Obtendrás excelentes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!